En Tuscueca, comiendo delicioso, unas ricas tostadas de ceviche, no, no, no. Y aparte con muy buena compañía. A mi ser de pescado de aquí de la laguna está muy bueno, lo siento súper fresco, por eso creo que es de aquí de la laguna, pero bueno, yo con su permiso, les mando un beso y cuando venga para acá, para la Riviera de Chapala, ya saben, les recomiendo mucho, sobre todo venir, venir para acá a Tuscueca y que no se les olvide, sobre todo pedir unas ricas tostaditas, sobre todo aquí está súper padre, miren aquí tengo, tengo a mis amigos atrás que están bien tranquilitos echándose unas chelas. Hola amigos, saluden, ¿qué tal? Y bien abiertos y bien amables aquí todos. Y ya saben, bueno, les mando un besote y continuamos con más, ¿eh? De aquí de la Riviera de Chapala, pero ahí con su permiso, mi limoncito. ¿Qué crean amigos? Tengo un amigo pescador y se llama Roberto, ¿cómo estás Roberto? Muy bien. Oye Roberto, queremos saber un poquito más de este lago tú que aquí vives, ¿tú sabes más o menos cuánto mide la profundidad así, lo mayor aquí? Sí, yo pues ahorita varía mucho porque está muy aterrado el lago, ¿verdad? Por los fuertes vientos que ha habido, pero en sí el lago, este, en cuanto a longitud mide 84 kilómetros por 18 de ancho y la profundidad pues varía mucho de acuerdo a la región. Y aquí, ¿qué es lo que pescan? Tú pescas, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita lo que más se captura es la mojarra tilapia, la carpa y charal, son las tres veces que más se capturan ahorita. Y el pescado blanco, bueno, el pescado blanco está ahorita en la veda permanente porque... ¿Ahorita empezó el tiempo de veda? Bueno, la veda del blanco está en veda en la veda permanente ahorita porque casi no hay, entonces está dejando que se reproduzca un poquito más. Y ahorita ya no se puede pescar nada de eso, ¿es ilegal, no? Está ilegal ahorita el blanco, sí, quien lo encuentre con el blanco pues expone una fuerte sanción. Para que tengan cuidado, ¿eh? Nada de esos. Sí, otra de las especies que ahorita se encuentra en veda es el bagre. El bagre también, que la veda empieza el primero de mayo y termina hasta el día último de agosto. El último de agosto ya termina y ya pueden empezar a pescar. Bueno, todos pescan ahorita. Pero pueden pescar el bagre. Sí, legal, lo están haciendo, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Pero sí lo hacen? Sí, lo hacen. Ah, ok. El humano es el depredador más grande que existe, ¿verdad? Sí, ni qué decir. No, se sigue capturando, la verdad. Ok, bueno. Oiga, ¿y es muy difícil remar? No, es lo más sencillo. A ver, oiga, ¿está muy contaminado el pescado aquí? En realidad se habla mucho de contaminación. Se han hecho estudios y la verdad que no. Lo que pasa es que si la laguna tuviera un volumen un poquito menos, a lo mejor se le haría de más contaminación. Pero el volumen que tiene la laguna hace que la contaminación automáticamente sea desechada por las fuertes mareas. Ahorita ya subió el nivel, ¿no?, del lago, porque, por las lluvias, ¿no? Sí, este, yo pienso que está un 70% de su nivel. O sea que le falta ya muy poco para recuperarse completamente. A mí sería un 60%, pero, pero le falta bastante. Bueno, se dice que la profundidad del lago de Chapala es de aproximadamente 12 metros de profundidad. Ahorita se encuentra ya unos 6 metros por mucho. ¿Nos enseña? ¿Me enseña a remar, oiga? Claro. ¿Sí?